A mi amiga A le gusta bailar, a la E le gusta leer, a la I le gusta sonreír, a la O le gusta tomar sol y a la U con sus amigas vocales le gusta jugar y decir un trabalembas te quieren invitar. Ponemos las manos al frente, movemos los dedos y decimos lentamente lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés lo dudo y lo decimos al revés. Ludo, lodo, lido, ledo, lado, qué trabajo nos ha costado. De nuevo, lado, ledo, lido, lodo, ludo, decirlo al revés lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado, qué trabajo nos ha costado pero lo hemos logrado. U, O, I, E, A, con este trabalenguas anda a jugar.